¿En algún momento tuviste lío con algún técnico con esto de la joda o no? Sí, una vez tuve quilombo con Carlitos Isquia. Habíamos comprado unos foforitos, ¿viste? Entonces prendíamos un foforito, lo poníamos ahí, le pegamos con el dedo. Y se escuchaba dentro. Al rato sube Carlitos Isquia. Entonces dice, ¿dónde está la pieza de cubero? Es la primera, dice, un botón de l*** todo ahí. Entonces dentro, ¿viste? Caliente. ¿Quién tiró ese petardo? ¿Qué petardo? ¿Saben que en el comedor hay dirigentes? Se van a pensar los dirigentes, estamos todos de joda. Pum, portazo, se fue Carlitos Isquia, ¿viste? Entonces digo, no, no, pará, le voy a ir a hablar, le voy a decir que fui yo. Digo, che, Carlos, perdón, pero, ¿viste? Fui yo, digo. No, me dice, Carlos, lo que pasa es que no hay problema que hagan joda, pero el tema es que justo están los dirigentes, b****. Si no están los dirigentes, hagan lo que quieran, no pasa nada. Entonces agarro mi bolso, voy a la habitación. Me echó, me dijo que me vaya. Estaba el blanco, nani, estaba el gato de cienzo, parís, estaban todos. Salen, no, pará por esto, pará que vamos, no, no, me devuelto y ya, tira. Me c***, me repito.